Y ahora Donald Trump habla de fraude cometido por el senador Cruz según uno de sus últimos tweets. Evidentemente la cara, según esta caricatura de Gogue, la cara de Donald Trump no es precisamente una de felicidad. Mi problema con esta gran caricatura de Gogue es que vemos al senador Cruz feliz por haber ganado en Iowa, a este casi segundo que fue el senador Rubio encantado, porque parece que empieza su escalada ascendente, y a un elefante republicano escapándose. Tal vez escapándose porque una cosa a veces puede ser ser republicano y otra ser conservador en Estados Unidos. Ese es el gran reto del partido republicano en este momento. Lo que se nos viene es New Hampshire, un New Hampshire donde Hillary Clinton tiene que demostrar que el senador Sanders no va a ser un problema. Pero un New Hampshire donde Jeb Bush tiene el gran reto de renacer sobre sus cenizas. Y ya hemos estado viendo que el gobernador O'Malley se ha marchado, que Ron Paul se ha marchado, que Huckabee se ha marchado en el lado republicano. De manera que comienzan los éxodos, empieza el momento, la hora de la verdad, hacia el super martes de estas primarias estadounidenses.